Música Chicos, me acabo de dar cuenta que ya hay un millón en mi cuenta secundaria Así que hoy sin falta sigo a las personas que les prometí ayer Música Y el ganador es... ¡Bede Vigevani! ¡Sí! Gané un Kichos Award No saben lo feliz que estoy en este momento Gracias, gracias de verdad No sé lo importante que es para mí ganar un Kichos Award En este caso de Estados Unidos Sigo sin palabras De verdad, es muy importante para mí agradecer a mis vecinos Agradecer a mi equipo de trabajo que sin ellos esto no sería posible Y sobre todo amigos, a ustedes que votaron muchísimo Estuvieron días y días votando Les agradezco de verdad, de corazón Los amo con todo mi corazón Y esperemos ganar otro premio en el futuro Gracias Niquelodio por nominarme y por traerme en cuenta Los quiero mucho Y hasta pronto Yo soy Fede ¡Chau!